Soy el presidente de la Asociación Internacional de Psicología en España y el vicepresidente de la Internacional. Estamos repartidos por tres países de Hispanoamérica o Latinoamérica, Brasil, Argentina y México. Y también estamos en Suiza, en Italia y en España. Venimos a impartir con la Consejería de Educación este taller de esta tarde para presentar lo que es el curso, que vamos a empezar en marzo, sobre Psicología de la Escritura, que es para hacerles un resumen muy rápido. Lo que han conocido ustedes siempre como grafología, pero a nivel universitario, a nivel científico, demostrable científicamente que todos los datos que se sacan a través de la escritura, ya sean físicos, psicológicos, son datos que se pueden comprobar científicamente, demostrar y comprobar científicamente a través de la pura estadística que utiliza la ciencia y el método deductivo que se utiliza para el trabajo científico. Es un curso de dos años de preparación y la novedad que tiene, además de ser puramente científico la materia, es que la titulación va a servir a toda la gente que lo realice para poder trabajar en los cinco países donde estamos instalados. Gracias.